Hola mi gente les habla El presidente federal en Puerto Rico Tenemos con nosotros a dos líderes del Frente Socialista Tenemos con nosotros a Ismael A Mundo de la República Guillermo, cuéntanos cómo Toda esta marcha aquí Bueno, primeramente Un saludo y un saludo a la diaptera Donde quiera que se encuentre en Puerto Rico Estamos con nosotros Saludos, estamos con la lucha Estamos con los vecinos Vamos para adelante Estamos con nosotros Ismael, cuéntanos Sobre este piquete Sabiendo a los compañeros de la diapora Que el Frente Socialista Apoyando a los piquetes en contra Que la justa de contra los piquetes Que los piquetes Están con nosotros El gobierno moderado está aburrido Y denunciando Su opción colonial Esta junta Que nos queda un poco No nos dio manifiesto Que no nos da la mentira La opción colonial del país Aquí Se está hablando de una supuesta autoridad Si hubiese una autonomía Con maravilla No habría ninguna discusión Chabalos No es posible que nos den a hablar El gobierno no está aburrido De que quede otro rudo Ni trató de discutir Ni ponernos una junta ¿Cómo es posible que el gobierno de Estados Unidos se conoce? Si nosotros no tenemos control sobre nuestro país Seamos responsables de una deuda Que son ellos los que nos dan cuenta nosotros Y nos la quieren correr Eso es lo que estamos denunciando Guillermo, ¿cómo afectaría esta junta A este corte de trabajadores? Bueno, imagínate Esto es la total posición De las políticas neoliberales En Puerto Rico Que ya se está Disponiendo hace tiempo Pero ahora se presenta Con esa junta Pero mira, chulo Siempre de lo malo Hay que sacar algo positivo Con el problema que se ha creado en Puerto Rico El mundo está sabiendo Que Puerto Rico es una colonia Es algo que nosotros Denunciamos por años De los 50 Cuando los compañeros del Congreso Cuando los compañeros Compañeros Compararon los aviones De la base de Muñiz Y así Hoy nos están dando la razón Puerto Rico es una colonia Donde el Congreso de Estados Unidos Es quien impone la política Que le da la mano También se está Teniendo la encarcelación De Oscar López Rivera Y Ana Belén Montes Inmágueres, cuéntanos En esta tarde A las seis de las tardes Vamos a ganar una marcha Y una protección de la marcha Es que el Congreso de Carlos López Rivera Es pidiendo la encarcelación De compañeros Carlos López Rivera Y Ana Belén Montes Que son presos políticos De la cárcel de este respeto Vamos desde el Capitolio Hasta la muerte federal En el Dios Después de esta actividad Por la mañana Exigiendo la independencia Y denunciando la situación Colonial del país Vamos a pedir la carcelación De Oscar López Rivera Sobre la transmisión Del caso colonial de Puerto Rico Se están haciendo las gestiones Para que el gobierno de Puerto Rico Ramita esa pista ¿Cómo Guillermo ¿Cómo usted se siente sobre eso? Bueno, yo creo que los corruptos Y tantos en la pareja De democracia Yo creo que el pueblo Tiene derecho A saber lo que está pasando Que las cosas no se Un negocio Un encuentro oscuro Bueno Un último mensaje Para ese día Para los que están escuchando A través de las Gy thos De informacion Ave gallina Que fuerza Doña Que sepan Que estamos con ustedes Sabemos que los sobrerosos Están Del mercado De Puerto Rico De хотелas A su anime V drill Y contamos con ustedes para todos los que tienen que ver con el viejo. Me imagino muchos mensajes para este día para que se tenga que ver con el viejo. Los hermanos y hermanos, tenemos un ataque en los hijos de la diáspora. Que sepan que aquí hay un pueblo en lucha y que nosotros vamos a hacer una mayor independencia ante la negativa del gobierno de Estados Unidos de no cumplir una responsabilidad histórica de descolonizar este país. La chica de la independencia va y va por esto aquí conmigo.